Soy cocinero y hago eventos. Soy event manager corporativo y organizo eventos. Soy actriz y yo también hago eventos. Soy periodista y hago eventos. Soy director creativo y también hago eventos. Soy manager y también hago eventos. Soy azafata y trabajo en eventos. Soy carpintero y yo hago eventos. Hola, soy cómico y hago eventos. Soy productora y hago eventos. Soy cantautora y hago eventos. Soy director de agencia y hago eventos. Soy artista y también hago eventos. Soy presentadora de televisión y también hago eventos. Yo soy técnico y hago eventos. Yo soy OPC, organizador profesional de congresos y hago eventos. Las empresas necesitan reunir a sus clientes, accionistas o trabajadores. La industria necesita presentar sus nuevos productos. Las redes de ventas necesitan convenciones motivacionales. La ciencia necesita congresos. Los nuevos establecimientos necesitan inauguraciones que difunden su apertura. Las organizaciones necesitan formar a sus colaboradores. Los países, las ciudades y los pueblos necesitan ferias y exposiciones. Los eventos unen. Los eventos movilizan. Los eventos atraen turismo de calidad y favorecen el desarrollo de un territorio. No hay mejor escaparate para un país que sus eventos. Nuestro país necesita eventos. Detrás de cada evento hay cientos de profesionales que, desde el anonimato, hacen posible una comunicación directa y eficaz que relaciona a personas, a las marcas con sus consumidores, difunde conocimientos, motiva equipos y acelera los procesos de investigación y desarrollo que hacen avanzar nuestra economía en beneficio de todos. Pero hoy, por una vez, queremos dejar de ser invisibles. Hoy, por una vez, queremos gritar al mundo que somos muchos, que fuimos los primeros en parar y seremos los últimos en recuperar nuestros trabajos. Hoy, por una vez, queremos que el público en general y las instituciones en particular reconozcan la importante misión de nuestra industria y tomen medidas para que mañana podamos volver a reunir a gente que investiga, que vende, que compra, que comparte, que se divierte, que aprende, que vive. Y mañana, cuando todo pase, volveremos a ser invisibles. Porque la mejor organización es la que no se ve. Y en este país, somos muy buenos organizando eventos.